Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tapsu y en la actividad de hoy como ya llegó verano vamos a buscar el pretexto perfecto para salir de la ciudad. Pero ¿cuál sería ese pretexto perfecto? Muy fácil, hagamos una caña de pescar casera. Sí, porque con la caña ya tenemos el pretexto perfecto para ir en busca de un lago, una presa, un río. Podría decirte que el mar, pero no es tan seguro. Un factor muy importante es que el método de realización de esta caña es muy fácil y los materiales son muy sencillos de conseguir. Y si te preguntas cuáles son los materiales, te los voy a dejar en la descripción junto con las medidas. Solo basta que tomes unas horas de tu tiempo. Así que chécate el siguiente vídeo para que lo puedas hacer. Lo primero que necesitamos es un carrizo de más de un metro y medio. Después con clips vamos a hacer argollitas con ayuda de un lápiz y nos debe quedar así. La primera la vamos a pegar en la punta de la caña en esta posición y con hilo de algodón la vamos a reforzar dándole muchas vueltas hasta que quede bien fuerte. Y a una distancia de 20 centímetros vamos a repetir el mismo procedimiento hasta llegar al final de la caña. Para hacer el carrete necesitamos un termo de plástico de este tipo. Lo primero que vamos a hacer es agujerar con mucho cuidado la tapa y el fondo. También haremos un rectángulo en la parte posterior. Se me olvidó decirte que también debe llevar cuatro agujeritos abajo para aganchar la caña. Para hacer la estructura del carrete necesitamos palitos de madera, las cuales las medidas te las voy a dejar en la descripción. Y deben ir pegados de esta manera. Para reforzarlos nuevamente utilizaremos hilo. Ahora vamos a pegar el nylon, el hilo de pesca y te recomiendo que utilices mínimo 25 metros y lo vamos a enrollar de esta forma. Cuando termines de enrollar vamos a cerrar el termo y el nylon lo vamos a sacar por el rectangulito. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro carrete. Y para unirlo a la caña necesitamos colocar estos alambritos de esta manera. Para reforzarlo lo vamos a pegar con silicón y ahora sí podemos empezar a hacer nudos con el alambre. Te recomiendo que uses pinces para que quede un poco más fuerte. Y finalmente le podemos poner más silicón para que quede más fuerte y más seguro. Al otro extremo del carrete vamos a pegar y reforzar este palito. Ahora ya podemos pasar el nylon por las argollitas hasta llegar al primero y ahí puedes poner tu anzuelo preferido. Ya viste que está súper fácil de hacer y que es una actividad que sí te lleva tiempo pero es muy divertida de realizar. Y los materiales son muy fáciles de conseguir como por ejemplo este termo que ves aquí lo conseguí en una fiesta y este carrizo lo conseguí en un río. Los palitos de madera, el hilo y el silicón probablemente los encuentras en una mercería. El hilo de pesca y la plomadita probablemente las encuentras en una tienda especialmente de pesca. Y llegó la hora de la verdad. ¿Qué les parece si me acompañan a probar esta caña? Y bueno, ya estamos aquí. Me encuentro en el municipio de Doctor González a 63 kilómetros al noroeste de Monterrey en el estado de Nuevo León. Y antes de comenzar les quería mostrar esta pequeña presa que su atractivo es que en el fondo hay unas salgas especiales que purifican el agua y la hacen 100% potable. Otro de los beneficios es que hace que los peces que viven en esta presa crezcan sanos y fuertes y sean beneficiosos, que le causen beneficio al consumo humano. Pero hoy no vamos a pescar para consumir, sino vamos a practicar pesca deportiva. ¿Y qué les parece si comenzamos de una vez? Pero antes con mucho cuidado debes de colocar el anzuelo. Y vamos a utilizar este tipo. No, 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 no Si se pudo El fin de esta actividad fue para demostrarles el uso de esta caña El pez fue devuelto al agua sin sufrir ningún daño Así que ya sabes, si te gustó esta actividad me puedes regalar un like Y te puedes suscribir en la parte de abajo Nos vemos hasta la próxima